Un saludo tengan todos, amiguitos de Riden, andamos, mira, estoy con la, estoy con, estoy soltando humo por los ojos y por los oídos, andamos, tú sabes como andamos, cuando vamos a la pampa en el día, andamos a vender, como quiera, la gana, la prensa salió de su cueva, yo nunca he visto algo parecido con lo que van a ver ahora, se lo veo a los mesilobes cuando se burlan de cristiano, que es normal que se burlan de cristiano hoy, un millón, dos millones de suscriptores en sus páginas de mierdas de Instagram, diciendo lo mismo que un mesilobes, brother, y después la gente me dice a mí, brother, nunca voy a dejar de meterle hey a Messi porque tengo que compensar la balanza y por Dios recen que no llega un millón de seguidores, porque si no van a sentir lo que siento yo diario, brother, sentir que brother, tú vas a consumir algo en Instagram, en Facebook y te saca la vida y vamos allá con el video. Bueno mi gente, esto va a ser por la ribita del lío, por la ribita tranquilo, que desastre. Vamos primero a ver las palabras de nuestro amigo Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro que se habló después del partido, aquí tiene sus palabras mágicas. Dice Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Siempre es una gran sensación estar de vuelta en Madrid, una de las cosas de las pocas ciudades del mundo que puedo llamar como hogar. Grande sentimiento, grandes jugadores, gran juego, esta es la Champions League, la madre de todas las competiciones de clubes. Ahora tenemos oportunidad de cerrar esto en nosotros, en nuestro estadio, mostrando a todos por qué Old Trafford siempre será el teatro de los sueños. Por último, pero no menos importante, gracias a todos los increíbles seguidores, tu presencia nos hace más fuertes y juntos seguiremos adelante. Go Devils. ¿Todo bien hasta ahí, no? Hasta que llegó la prensa. Ahora vamos a ver cómo la prensa saca su hate de mierda, brother. Miren, nada más empezando. ESPN Deportes, Seferinardo. ESPN Deportes. Muso su tweet, bien bonito y bien sabroso, Muso. Hoy no fue una buena noche para Mr. Champions. Podrá cambiarlo y poner la tablita ahí de softscore de mierda ese que lo que has hecho es joder en fútbol mundial. Migo, qué asco le tengo a toda esta gente. Después, mira lo que pone. TUDN usa. Cristiano no puede con Héctor Herrera. La marca de HH sobre CR7 es perfecta. No puede superarlo. Cristiano tiene que ir al árbitro para reclamarle con la dureza de Herrera. Dios mío, dame fuerza, por favor, para no insultar a toda esta gente y mandarlo para el diablo. Uff, cabrón. Bueno, viene ESPN, coge un tuitero cualquiera, Messi Lover, y lo ponen en su página mierdera asquerosa. Dice, el jugador más determinante de la historia hoy no tuvo ni un tiro a puerta. Y ahí ESPN dando su gotica que come en vaso. Pero ya tú dices, bueno, que la pasen bien con esa post de mierda. Pero ya cuando pasan la falta de respeto, cuando pasan la Messi Lobila Arara, como quiera que se le diga eso. Cuando pasan la ceronelada, que eso es Messi Lover Plus automático. Es esta historia. Miren esto, gol en español, brother. Dios mío, brother. Dios mío, brother. Se busca. Cristiano Ronaldo no apareció en el Wanda. Me cago en su maldita madre. Gol en español, brother. Brother, qué pocos profesionales, qué mierderos son. Brother, estoy rezando por el amor de la vida, brother, que Messi vuelva a meter otra vez otro partido con Ceronel. Voy a... Que lo eliminen de Champions. Voy a... Me voy a reír tanto, brother. Voy a ser tan... Voy a ser más feliz si Cristiano avanza. Yo te lo digo ahora. Prefiero ya 34 veces. Hoy mi temporada por terminar. Porque Messi pierde la Champions. Para reírme de la prensa y hacerle 300 videos de aquí hasta junio. ¿Por qué Messi coño no ganó la Champions? Es normal que el United no la gane, brother. Pero Messi tiene que ganarla obligado. Obligado. Y mira lo que me ponen estos pelagatos a mí. Un post como si fuera, brother. Unos Messi Lover. Esto se lo creo a cualquier página Messi Lover. Bien. Por ello. Es un chiste. La puedo poner yo, que yo no soy prensa. La puedo poner, qué sé, cualquier cara Messi Lover. La gambeta. Todas esas mierdas. Pero gol en español, brother. Gol en español. Y ponense, busca también arriba en lo que ha dicho. Es un chiste para ellos hacer. Que falta de respeto al tipo más duro de la Champions. Que falta de respeto. Entonces, coño. Vimos el partido. Y Cristiano jugó una mierda de partido. Porque yo cuando Cristiano juega a partir. Yo te digo, brother, jugó más Cristiano. Y se dice, no va a sonar. Pero es que hoy no jugó más Cristiano. El único que tenía sangre en las venas en el Manchester United. Era Cristiano, brother. Fernández daba asco verlo. Poppa daba asco verlo. Rafford. Que va de la baja junto a Gris. Va afuera. Vete con Griswood. Y allá Sancho, brother. Decirle, mi hermano. Descaro, ya. Deja de la careta esa. De jugar contra el Leeds bien. Y jugar contra aquí. Cuando tiene que morder las cosas. No va a ser ni miedas. Bien por el Anga. Por eso el Anga, brother. Lo quiero tanto. Harry Maguire. Harry Maguire. Harry Maguire. A Chavon y se le vio en el partido. Lindelos hizo lo que pudo. Que fue lo mejorcito de rescatarle con Cristiano en la primera parte. Brother. Una mierda de jugadores. El que menos puede señalarlo es a Cristiano Ronaldo. A Bruno. Hay que dárselo un señalamiento muy fuerte. 23 balones perdidos. A lo Messi. Eso no es normal en Bruno Fernández, brother. Son unas faltas de respeto. Poner una imagen así. Una página mundial con más de 2, 3 millones de seguidores. Brother. ¿Qué mierda les pasa a ustedes, mi hermano? Ustedes se dan cuenta que ustedes también lo siguen. Gente que son fans a Cristiano también, brother. Le estás hiriendo el sentimiento a esos fanáticos. Yo quiero ver que cuando Lionel Messi no deje de meter goles. Pongan la misma imagen con Messi. Como mismo hacen los palos. Como hago yo. Vaya que pongo la imagen esa para reírnos. Porque yo no soy prensa. El día que yo tengo millones de seguidores, brother. Le voy a hundir la vida. Oye. Mi propósito en esta vida va a ser hundir páginas de mierda. Todas una atrás de la otra. La hunde. Una atrás de la otra. Marca se va a ir. Y Spillet también se va a ir. Goz.com también. Verre de fútbol. Por eso recen. El poder mediático es muy fuerte. Yo sé cómo utilizarlo. Recen. Porque yo no llegue a un millón o dos millones de seguidores. Les voy a hundir la vida de páginas asquerosas. Y van a tener que volver a hacerla. Me la juego. Me la juego. Guerra abierta. Que hoy le declaro la guerra a todos los medios de comunicación. Esto de páginitas asquerosas huertas. A Telemundo. A Td1. 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 Vamos a hacer fuerza. Vamos a seguir. Y no subestimen al bicho. Que el bicho siempre vuelve. Yo no sé cómo. Apréndanse el lema ese. El bicho siempre vuelve. No le tires un pojo así que él lo va a ver. Y cuando venga la vuelta. Que van a tener que tragar sus palabras de mierda. Y yo voy a estar aquí para poder restregárselo en la cara. Asquerosos pelagatos. Gol. Dan pena ajena. Y espien. Ya no tengo más calificativo. BR Fútbol. Marca. As. No. No hay palabras para el hate. No hay palabras. Pero bueno. Gosen de su día hoy. Por lo menos no perdió el United. Que es un resultado magnífico para el United. Porque el partido pintaba para 2 a 0. Para 3 a 0. Y se acababa la eliminatoria. Pues no. Dejaron vivo a esta gente. Y tienen que ir por Trafford. No para Wanda. No cierren el Wanda. Cierren el Trafford. El teatro de los sueños. Como lo dijo Don Cristiano Ronaldo Santos Aveiro. Y ahora. Mira la gente. Esta mierda. Big Data es una mierda. Y ha venido a joder el fútbol para los fanáticos. Sirve para los entrenadores. Y ten cuidado. No es tan. Es que te engaña. Harry Maguire 7.1. Y Cristiano 6.8. Brother. Que mierda. Si Cristiano salvó más pelotas que Harry Maguire en el córner. 6 balones despejados en el córner. Brother. Tú me estás hablando a mí en serio. Yo me vi el partido United. Dejen de engañar al mundo con las estadísticas de mierda. Esta que no sirve. Big Data es una basura. No sirve para nada. Para nada. No te aporta. Ni te da. Ni te quita. Es una mierda. Lo que uno ve en el campo. Que el fútbol no se puede. No puedes meter. No puedes. No puedes. Está mal. 7 puntos. Está mal. Está mal. Y ya se filializamos aquí. Que me cabrono. Coño. Blue. Que dice. Cristiano Ronaldo. Les hace saber a una seña a sus compañeros. Que solo necesita que le manden un buen centro. Uno. Uno. No se lo mandaron. Ni un buen centro le mandaron estos niños. A Cristiano Ronaldo. Bueno mi gente. Bueno mi gente. Compañero. Que si adivinó el resultado. Y hubo al menos uno. Fue el señor. Vegetto. Ultra. Instinto. Así que mi hermano. Escríbeme por Instagram. Que te voy a estar ahí. Dando los pasos. Para mandarte esta camiseta de Cristiano Ronaldo. Fue la misma que jugó. Esa misma. Allá abajo le puse. Bien. Fue el primer comentario. Que aceptó más o menos algo. Hay gente que se aceptaron. Pero nadie aceptó más que él. Así que si fue el primer comentario. Que aceptó algo. Entonces los demás. Llegaron un poco tarde. Pero bueno. No importa. La próxima. Otra camiseta. Y la próxima. Otra camiseta. Y así. Hasta que todos tengan camiseta. La tienda que estás viendo ahora mismo. Bonita. Sabrosa. Bendecida. La pila de camisetas. Buenas. Auténticas. Réplicas. De todo tipo de colores. Puedes tenerla ahí. Y un precio aceptable. Y si pones el código. Ariel y Pillo. Te hace un descuento bien bonito. Y bien sabroso. Recuerda. Al final. Cuando vas a agregar al carrito. Pones. Cupón. Ariel y Pillo. Y te descuenta. Swan. El 10%. Así que hermano. Con el Swan. Compra tu camiseta. Recuerda. Vamos a estar en la membresilla. Para darle like. Suscribite. Compartir. Y rom. Rom. Rompe la campana. Mi hermano. Me duele la vida. Me duele la vida. Con estos partidos. Algún día. Me ha chichado jugar bien. Algún día. Vamos a esperarlo. Recuerda que abajo está la membresilla. Para este mismo canal. Las redes sociales. Internet. Facebook. Twitter. Y a todos los automáticos. Brody. Que me estresa la vida. Pum. Bye. Bye. Viva Ronaldo. Rolling down the wind. Y United City. Viva Ronaldo. Viva. 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 Volta. Ronaldo.